Salsa romántica, la que canto y vive en mi corazón Salsa romántica, salsa romántica Con canciones que agitan mi cuerpo a una emoción Vibran las palabras en mi mente Quiero realizar bellos momentos Momentos de pasión y ternura Con caricias y llantos de locura Romántica, salsa romántica La que enciende mis penas con fuego que hay que saciar Romántica, salsa romántica Que me exige excitar un cuerpo para amar Yo les voy a cantar salsa romántica Para que agiten su hermoso cuerpo Mujeres vengan a huarachar Yo les voy a cantar salsa romántica Y decimos como es que se cachondean Bababundas, como es que se cachondean Yo les voy a cantar salsa romántica Yo, yo les voy a cantar Y decimos como es que se cachondean Pon atención Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La radio que te conecta. Buenas tardes, ya con ustedes, su amiga. El Inix. El Inix.